No va a planchar mi ropa O sea que ella llega a comer con vos Llega a comer cuando Casi todos los días Casi llega porque Ella está acostumbrada todos los días con la casa Mira la ropa ahí en la mesa Y vos que se plancha mi ropa No lo plancha Yo ahorita toqué yo un montón de ropa ahí O sea como huele a quemar Huele a quemar Vasavi ¿Qué? Ay no Quítalo Ay no Mira Por eso huele a quemar Y estaba teniendo un poco de humo Yo no fui Ay Es que no planteó mi ropa Y ahora se va a hacer a planchar Yo no fui Y el excelente que sabe planchar Yo todavía lo corté Yo no fui Sí, fue la plancha Sé plancharme Yo no dije ¿Sabías planchar? Sí Sí Sabía Yo desde cuando le contó la playera Camisa Yo no fui Yo no fui Fue la plancha Fue la plancha Obvio Obvio Pero quien lo estaba utilizando Eres tú Y cabal el pedazo que está aquí Miren Como quedó un gran obvio Oye No Que le peguen Que le peguen Que le cose Mira Es un parche Va y hoy que vaya a planchar tu ropa Mi huevo ya no Ahora lo sabe Y que le paga un parche El color rojo No pero yo no fui En serio Yo no fui Pero entonces ¿Quién estaba planchando? ¿La plancha? Mira pues Pero ¿Quién estaba usando la plancha? Yo Pero la plancha la quemó La plancha la quemó Yo no fui ¿Acaso que la plancha Solito se va a menear? Mira esta ceniza se hace Que cagada Vamos armando Ahí voy a ver Ahí mirá ¿Sabes que vos querías Que te quemaras tu ropa también? Mira como dejó la plancha Porque calentó Mucho digo yo O sea que mucho tiempo Lo dejó así Lo tenía que estar meneando Y no mirá Que le dejó la plancha Y platicando Fue la plancha ahí trabajando Si eso Esa temperatura aquí ¿Ve? No pero si Yo no fui Le dio todo el volumen Sí Yo no fui Yo no fui En serio Yo no fui La plancha lo quemó Yo no fui Pero ¿Quién? Obviamente Tú te vas usando la plancha ¿La plancha lo quemó? Yo no fui Eso para que te des cuenta Mirá Yo puedo No me voy a diciéndolo a Sobi Para la plancha de ropa Porque mirá No me voy a diciéndolo Para que me diciéndole Así Te va a dejar Así te va a terminar Todas tus playeras Tus camisas Tus pantalones Pero Diana Yo no fui Solito se quemó La plancha lo quemó Pues sí Ya están igual Yo queme tus boxers Para tu mayor importancia O sea que La Sofía Un nuevo estilo Lo voy a usar así Hay pantalones Hay pantalones con hoy O también pueden haber camisas con hoy Sí Eso Le quería hacer una moda también Los estilo quieren así Ajá Porque la Sofía Le quiere hacer el nuevo diseño O sea que la Sofía quema con plancha Y la otra quema con cloro Con cloro Me machó todo Mi boxers No Pero yo no fui Yo no fui ¿Por qué te negaste? Sofía Ahora usala si tú quieras Lo tengo plancha Lo tengo planchando Y te voy a hacer Otro ¿Y aquí ve? Sí Ya queda bonito Bueno pues la otra Vamos a tomar la otra Y ahorita todavía faltan las otras Y las que tienes ahí Le vas a dar a las demás Pájalo Pájalo No, déjelo ya No, hombre Ya te lo planchas Es que le hice un nuevo estilo Mira Ay Dios Ahí te ventila aire Mira Ya no vas a sentir mucho calor Para mi huevo Sí, mira El nuevo estilo Para mi madre Si quieren Encontrate Yo le hago estilo nuevo O sea todos Yo lo voy a ir a planchar Y todo Le voy a hacer estilo Si quieren aquí estoy Me pueden contratar Y esa playera Se ve como si fuera Que hawaiana Y la playera Estaba ya pinta Hay que se quede Es nuevo estilo Isaias ¿Te gusta va? Ah te va a estar rompiendo El hombre Ahí está ¿Vos Isaias ¿Qué va a hacer vos? Quiero le van a dar Estar los Vos Sofía Si ayer Que ahí tú Lo van a echar más ¿Te gustaría tú Que yo vaya a No No Te lo sigue Siendo mía No No Estoy haciendo droga Como que te vale Verga Vaso No No me vale Pero estoy diciendo Que lo estoy haciendo Nuevo estilo Mirar ¿Qué onda? Mirar Esa es una blusa Y hacer lo mismo Lo mismo Si Siempre he planchado Porque la plancha Lo quemó Por eso no fui No está Es un nuevo diseño Si de verdad Puedes planchar Un día te voy a la casa Y me planché Mi ropa A ver si de verdad Puedes planchar Vaya Te lo plancho Vamos a ver Siempre que mirá Que cagada Hiciste Sofía Yo no fui Yo siempre he planchado La plancha Lo quemó Yo no O sea que nunca has usado Una de esas planchas Ya no queda igual Se mira muy feo Nuevo diseño Yo también lo voy a hacer Mira el pobre Solo apenas ¿Cuánto tiene por poner? Mirar Una Dos Mirar Regalaré uno Mira cuatro Él tiene bastante Y él le quemó Solo le quedan tres ¿Vos? Él tiene bastante Tres Ay juega Es como que se burla Y le vale este Vale verga No, no me vale verga Pero yo te estoy diciendo Que yo no fui Y la plancha Lo quemó La misa tenía Mira Y le voy a decir Que uno solo tiene Le queda por Yo pensaba Que si puede planchar Porque se ofreció Sí Puedo Por eso te digo La plancha lo quemó Yo no fui Y sigue Inesia Pues si La plancha lo quemó Yo no fui Lo que pasa es que Yo les dije que no podía planchar Y le dio toda la velocidad Por eso lo quemó ¿Qué quiere? Yo todavía Yo no fui La plancha lo quemó La plancha lo quemó Yo no fui Como vas a dejar la olla Si la otra no puede lavar Si Si ¿Puedes lavar? En serio El rebostilame Esto si Déjame lavar Aquí no entra aire Así no vas a sentir calor Aquí lo hubiera hecho Aquí lo hubiera hecho Se hubiera quemado Estamos cagaditos La plancha lo quemó Yo no fui Yo no fui ¿Puedes ir ahí? Mira Esto es de ¿Puedes quemar la camisa? ¿Vas de ese vuelta? Aquí pregúntele De este lado pregúntele Pero pegadito Porque así no le responde Plancha ¿Quemaste la camisa de Minor? No habla No habla ¿Puedes quemar la camisa de Minor? Bien Pregúntele a ver si no hablas Por lo menos vas a gritar Plancha ¿Todo es más pegado? ¿Quemaste la camisa de Minor? ¡Hola! Plancha lo quemó ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Y de cuándo acabas de hablar Matilde Superbando? ¿Puedes quemar la camisa de Minor? ¿No sobe? ¿Como que así te veniste a activar un poco? La camisa de Minor ¿Y cómo se llama? Y me fue la plancha Porque no habla La plancha lo quemó ¿Ya entienden? Yo no fui Pero si fuera la plancha Me hubiera hablado Pero yo ahorita hablé ¿Usted es alentada? ¿No es alentada? Disculpe ¿Y no habló? No, pero usted Entonces Es la Sofía que quemó la plancha ¿O ustedes creen que no? El asunto es que la plancha lo quemó y se ha ido Yo no lo quemé Si traes que la plancha ¡Terca y necia la cabrita! Pero más cerca ¿Usted que le hace caso Que la plancha Y preguntándole a la plancha Y la plancha no habla? ¿Pero cómo es? Ella es de Guamá Porque cómo le habla la plancha Y la plancha no habla Es que la Sofía dice que la plancha habla ¿Ve? Y por eso la plancha habla Y por eso la plancha lo quemó Yo no lo quemé Dije No, la plancha habla Ni huevo Y todo Tú madre Nosotros estamos afrontando Si fue en la plancha Ana, pero usted se siente bien, ¿no? Obviamente estoy al cien Estoy más cuerda Estoy más que nunca Porque usted casi no ha hablado Y hoy sí miro yo No sé Es que yo digo que tal vez Me tomé una Raptor Digo yo Una Raptor Se tomó una Raptor Dice, padre, mucha Está no miedo Dice como era, ma Yo estoy consciente ¿Sí? Mira, hoy Ni huevo Uy, uy, ¿qué dice? Yo estoy consciente Que yo no fui La plancha fue Pero yo no fui Solo tú estabas ahí Y nosotros Todos estábamos aquí Todos estábamos aquí Todos estábamos aquí Y te estábamos viendo Lo que pasa es que Ella puede estar platicando Joder, la plancha Trabajando ahí Y con muchas velocidades Así, más que todo No sabe planchar Bien se quemó No Se quemó No le hubiera quemado Le dio mucha velocidad Y ya después Lo dejó ahí ¿Y qué nos iba a quemar Desconectarlo No lo pongas ahí También está caliente Está a quemar tu Tu chamar Tu cochón Cochón Digo yo No, no quemó No quemó aquí A la madre Tocas caliente Está ahí Mira Sosi ¿Qué tal Vieras quemado El nylon o la mesa? Tenías que empeñar Tu calzón No 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 Pero si es de hilitos ¿Vale más? ¿Ustedes creen que no? No sé No, no sé ¿Vale más? Qué cagados Yo le voy a coser Te voy a poner un parche ahí ¿Vale más? ¿Vale más? ¿Vale más? Gracias.